Y nuevamente vamos a conocer cada uno de los testimonios de personas que han apostado por ingresar hasta IQmax para poder nivelar y mejorar el rendimiento académico tanto de sus pequeños como también en el colegio o en las universidades. Hoy tenemos una mamá quien nos va a contar acerca de su experiencia, qué tal, bienvenida, cuál es su nombre y cómo se animó a que sus pequeños puedan ingresar a IQmax. Muy buenos días. Yo me animé porque vi una entrevista y como él iba a entrar primero y él necesitaba, yo no tenía tiempo para ayudarle en sus tareas. O sea, él no podía casi escribir, no podía reconocer las palabras. Y me animé por eso porque le ha hecho mucho bien porque primero yo casi ni le ayudaba en el colegio porque él todo lo comprendía, él llegaba y excelente sus exámenes y todo. ¿Cuáles son los cambios más profundos que ha visto en los pequeños al poder ingresar a la América? Los cambios que yo he visto en mis hijos pues es que ellos, más la comprensión que ellos le han tenido a la maestra en el colegio, que solamente con la explicación que ella les daba, ellos captaban, ya no necesitan ellos estudiar y estudiar como antes. Yo en especial yo me sentaba con ellos a hacerlos estudiar y ahora ellos ya solo dan sus exámenes y ya no necesitan que yo esté ahí explicándoles más los temas. ¿Se siente satisfecha con los logros que ha obtenido luego de pasar este programa? Sí, me siento mucho satisfecha porque me ha ayudado mucho más a mí como madre, como madre y más con mi tiempo que yo tenía para ellos. Así que feliz estoy. ¿Recomendaría a aquellos padres que quizás todavía no han llegado hasta Icumax que puedan conocer el programa Lea América? Sí, yo recomendaría mucho a los papás que se animen, que se animen que Ucumax es muy bien para nuestros pequeños, que necesitan mucho para saber comprender todo lo que van a aprender ellos más después en la vida que ellos van a llevar. Muchísimas gracias por contarnos su testimonio y felicidades por sus pequeños. Cita nuestra página web www.icumax.bo. El conocimiento no se detiene, nosotros tampoco. Icumax, inteligencia al máximo para los que creen y para los que crean.